Mucho pesar en Santiago por el fallecimiento de Monchis Rodríguez, director general de pasaportes y presidente del partido de la liberación dominicana allí. Iliana Rosario está con nosotros. Iliana, bienvenida. Muchísimas gracias Patricia. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y justamente hemos toda la mañana dado seguimiento a lo que tiene que ver con este lamentable suceso. Y es que a pesar de que se ha anunciado de manera formal que será a partir de las 2 de la tarde cuando será expuesto, pues los restos del dirigente político, familiares, amigos y miembros del PLD lloran la muerte del funcionario desde tempranas horas de la mañana en las instalaciones del Hospital Metropolitano de Santiago donde falleciera en horas de la madrugada por un infarto. El deceso de Rodríguez ha causado sorpresa, puesto que era un hombre en aparente estado de perfecto de salud. Sin embargo, llegó pasada la medianoche a la emergencia del Hospital Metropolitano de Santiago con un fuerte dolor de pecho y horas más tarde murió. Quienes han acudido en solidaridad a la familia han destacado la labor que durante todos estos años realizó en el partido de la liberación dominicana. Todo el mundo es un sentido de dolor. La dirigencia del PLD, los amigos quienes conocieron a Monchi saben que no tenía bandería política a la hora de tomar una decisión y de ayudar a quien entendía que tenía que ayudar. Nosotros estamos lamentablemente todavía en shock. Esto ha sido una gran pérdida nacional, pérdida para el partido, un hombre que lo dio todo por el partido, en la flor de la juventud, como quien dice, comenzando su carrera política ascendente. El partido ha perdido un activo en Santiago, en el país. Aquel compañero que siempre trabajó y luchó por la unidad de nuestro partido, todavía hasta la fecha vivía llamándonos a cada uno de nosotros, convocándonos y solicitándonos que por Dios, que la unidad del partido estaba por encima de todo. Hemos perdido un gran ser humano en Santiago, un hombre luchador por la unidad del partido y por Santiago siempre ha sido un hombre honesto y capaz esto ha sido una gran pérdida para nosotros. De acuerdo con las informaciones, como mencionamos al inicio, el velatorio será a partir de las 2 de la tarde en este miércoles en la capilla B y C de la funeraria Blandino en la avenida 27 de febrero en esta ciudad. De igual forma, la directiva del consejo municipal en el ayuntamiento de Santiago han decretado en la tarde de hoy un duelo municipal justamente por la muerte del dirigente político. Nosotros nos mantendremos al pendiente ante las incidencias de esta situación. En otra información de seguimiento, pues fue cancelado el director regional de cultura luego de las denuncias que realizara a principios de semana, según las autoridades del Ministerio de Cultura, quienes anunciaron la noticia a través de un comunicado. La decisión de poner fin al contrato suscrito se adoptó con López al considerar que asumió una actitud impropia de un funcionario de su cargo cuando dispuso el cierre de las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura en esta ciudad, para lo cual no estaba facultado. Solamente les puedo decir que hoy saldrá un comunicado en la prensa nacional que será emitido por el Ministerio de Cultura. Es lo único que les puedo decir. Con respecto al señor López, ¿qué puede decir? ¿No se ha cierto que fue cancelado? Saldrá un comunicado hoy. Desde el comunicado del Ministerio de Cultura explicó que está ordenando las investigaciones del lugar con respecto a los fondos insuficientes de los cheques emitidos, con la intención de establecer las responsabilidades correspondientes. Para finalizar, comunitarios del sector de Las Palomas, en esta ciudad de Santiago, acudieron a la Dirección Regional de Medio Ambiente a poner en conocimiento los daños que está provocando en la comunidad una empresa de fabricación de pintura, lo que según ellos produjo la muerte de una persona. El representante de Medio Ambiente, Eduardo Rodríguez, explicó que ya se lleva a cabo un proceso en la Fiscalía de Medio Ambiente que le exige una serie de adecuaciones a la empresa. El medio ambiente para que continúe apoyándonos a nosotros en esta causa, ya que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la salud de nuestra comunidad se vea en peligro. Ya tenemos muertes, hay personas muy afectadas, personas que tienen un desperdicio médico tenebroso. Ellos arrojan los desperdicios directamente, abiertamente, y la consecuencia la estamos recibiendo a los moradores. Estos son documentos que avalan, que demuestran la consecuencia de la salud que estamos recibiendo. Y estamos desesperados porque sentimos por la distancia la ubicación de la fábrica a la vivienda, sentimos que está dentro de nuestros hogares. Lo que se estaba recomendando era el cierre de la empresa. Sin embargo, uno por las implicaciones que esto tiene, nosotros le estamos exigiendo adecuaciones inmediatas para evitar tomar la medida definitiva del cierre. Los afectados exponen que los desperdicios son vertidos en la misma localidad y el mal olor, la contaminación y el plomo mantienen enfermos a quienes allí residen. Bien, con estas informaciones yo retorno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Buenas tardes. Gracias, Ileana. Buenas tardes también para ti. Por supuesto, estaremos pendientes de las honras fúnebres al señor Rodríguez.